Toda la exposición que ha hecho el doctor Giraldez lo que demuestra es realmente el compromiso de los farmacéuticos de hospital por tener un programa actualizado que diera cobertura a las necesidades del Sistema Nacional de Salud, a las coberturas también de los profesionales sanitarios y que generará valor en los pacientes. Y a lo largo de estos años lo que hemos visto es cómo el programa se ha ido actualizando para dar cobertura a esas necesidades. Por eso creo que ha sido importante hacer este recorrido histórico, porque si no sabes de dónde vienes es difícil que conozcas a dónde vas. En cualquier caso lo que se ha visto también es que tendremos la posibilidad ahora de una actualización de este programa y desde luego la voluntad de la Comisión Nacional de la Especialidad es de cumplir con los plazos establecidos y para eso estamos haciendo un sobreesfuerzo muy importante haciendo multitud de reuniones tanto en el Ministerio como fuera del Ministerio en las diferentes sociedades científicas, tanto en farmacia hospitalaria como en atención primaria. Por tanto, hay un trabajo interno que no se está viendo, pero que dará los frutos en los próximos meses.